Música Madre mía, estoy jodido Estoy jodido, compañeros Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loki, estoy otra vez Puto rojo, o sea, que coño pasa con mi cámara Que salgo rojo como un tomate No entiendo nada Bienvenidos chicos, hoy vamos a enfrentarnos A Samorquito, hoy sí que sí Aquí lo tenéis, está Samorquito aquí preparado Diciendo, bueno, lucha lo que quieras Contra mis súbditos que luego me toca a mí y voy a flipar En colores Ayer nos enfrentamos a Oscar Brock Que fue el primer contendiente, fue este de aquí Y hoy nos enfrentamos a Pats Chicos, cuidadito Tenemos el equipo un poco tocado Va a haber que hacer malabares para llegar al gimnasio O sea, para llegar a Samor Yo no sé si podré curar en medio o no O qué coño haré, o en medio de un combate Jugármela un poco y curar No lo sé compañeros, no tengo ni idea Pero bueno, de momento voy a quitar a Pablo de aquí Voy a jugar un poco safe con Robert Que tiene una potencia brutal Y con Goga Creo que esto es la mejor idea Aunque tengo mis dudillas, chavales Pero bueno Yo que sé tío, vamos con esto Y a rezar A puto rezar 3, 2, 1 Let's go Samor y yo nos compenetramos a la perfe... Pero ahora debo vencerte yo sola Dios mío Vale, Pats El Pats Bueno, la Pats, ¿no? Porque es chica, obviamente Vamos a ver, Pats Pats Tiranitar y Hitmontop No te creo, loco Vale, Tiranitar está guay que la hayamos intimidado Pero el tipo lucha nos destroza a... A este bicho A... Joder Uf, estamos jodidos, macho Aquel intimida también Me cago en Sampito Pato Es verdad Es verdad Vale, cuidado, eh Chorro arena Cuidadinchi 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 Voy a quitar a... A Robert Porque Robert aquí no hace nada Vamos a meter... Uf Me gustaría meter a Gonza, tío Me gustaría mucho meter a Gonza Vamos con Sebastián Cuidado, eh Cuidadito Voy a hacer demolición al Tiranitar Que no tenga fakeout esa mierda, por favor Que no tenga fakeout Y si hace fakeout que lo haga al otro lado Estaría muy fresco, eh Protección de Tiran Pero esto que es, loco Pero aquí estamos jugando, loco Fakeout Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Me parece bien Me parece perfecto Este turno es lamentable Este turno es lamentable Joder, con la tormenta de arena Que me está jodiendo, eh Vale Ah, bueno, los restos, los restos Qué bien los restos, tío Qué bien los restos Y las gafas protectoras Ostras ¿Quién lo diría? Ok Vamos a tirar de Carantoña A Hitmontop O a Tiranitar Voy a hacerle focus al Tiranitar Es el que más miedo me da Sinceramente Aunque el Hitmontop Me puede pegar muy duro al Goga Soy consciente Pero me da miedo el Tiranitar Ahí que va Uf Uf, lo que le pega a esto Y demolición Ya está, vale Tiranitar fuera Tiranitar fuera Me he rayado, eh Me he puesto más tenso De lo que debería Más tenso de lo que debería Ahora viene un Close Combat De locos, ¿no? ¿Me comentan? Dime que no Dime que no me haces Close Combat Sería brutal Close Combat Vale Turno para curar, eh Turno para curar Hay que aprovechar este turno Vamos a hacer Carantoña A ese bicho Y me voy a gastar Una máxima poción O una hiperpoción O algo así En... En el propio... Yo creo que en el propio... No, yo creo que lo mato ya Con Carantoña Carantoña Hitmontop Y supongo que aquí Es... Bueno Un antiparalizador Supongo Antiparalizador a Pablo O... ¿Tengo algo para curar todo, tío? No, no tengo nada para curar todo Tengo poción máxima Que está guay Una hiperpoción a Gonza No estaría mal Ah, espera Tenemos la banda Focus Ayer no nos podía haber matado Es cierto Me acabo de acordar, chaval Eh... Sí, voy a gastar hiperpoción en Gonza Me parece O antiparalizador Uf, tengo mis dudas, eh Porque Pablo es súper interesante Poción máxima en Gonza Poción máxima en Gonza Sí, me gusta más tener más vida, eh Ahí va la poción Y Carantoña Para reventar A ese Hitmontop Lo matas, ¿no? Está a menos uno ¡Pum! Pats Lo has hecho muy bien Pero para tu casita, compañera Menos mal Menos mal que no se nos ha dado mal, eh Y último combate Es el turno del tercer Último condicante Y vamos, cena Es una broma, ¿no? Es una broma, ¿no? Es como Zen Pokefan Pero en chica, ¿no? Me parto los huevos Ok, vamos a meter a Gonza Ahora otra vez Creo que Goga Eh... bueno Lo ha hecho bien Goga Sinceramente Pero bueno Prefiero tener a Gonza Ahora mismo Porque está con más vida Y luego podemos intentar Curar a Pablo Tirar un antiparalizador O algo así Y ya estaría Vamos allá Let's go Este... hay que intentarlo, eh Encantada Yo soy cena La hermana gemela Ah, la hermana gemela Bueno Mi hermano es un poco manco Pero yo soy una profesional De los pomecos ¿Crees que podrás ganarme? Ojito, eh Ojito que Zen es un poco Bueno, cena Zen Bueno, da igual Zen es un poco manco, eh Grim's a Limousdale Uh, cuidado Ostras Esto es lo de contoneo, ¿no? Cuidadito aquí, chavales Chuzos Demolición Por si acaso pone... ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Las pantallas, loco! Vale, pues ha hecho reflejo Así que mucho cuidado, eh Ahí van los chuzos Disfruta los Moonsdale Te van a joder, eh Te van a joder, eh ¿Critico? Eso sí, yo crítico ¡No! ¡No ha sido crítico el Choice Band! ¡El Choice Band! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Soy retrasado! ¡El maldito Choice Band! No me acordaba, tío O sea, me paso un puto capítulo Consiguiendo todos los objetos Y no me acuerdo de que le he puesto... Increíble Vale, pues ahora solo puedo hacer chuzos Pues no tiene sentido ponerle proteca a Robert, entonces No tiene ningún jodido sentido Ah, que no puedo pegarle ni con enfado Ni con demolición Porque es fantasma... Fantasma hada ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! ¡No, no! ¡Cojonudo! No, voy a aprovechar para curar Voy a aprovechar para curar No tengo por qué hacer nada más Voy a aprovechar para curar Antiparalizador lo primero No creo que lo mate Con el Chuzos Porque no es muy eficaz Aunque sea Choice Band Pantalla de Luz ¡Perfecto! Me viene, vamos De locos A ver si no lo mato No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates Weavile, sé que eres Dios Sé que eres Dios Pero no lo mates ¡No! ¡Perfecto! Tenemos otro turno de cura Otro Chuzos Y ahora Podemos recuperar A nuestro Starter Y tenemos el equipo Más que interesante O sea Pensaba que íbamos a estar bastante peor Pero mira Recuperamos Recuperamos suficiente He gastado aquí de locos ¿Vale? Pero es que Chicos Viene combate contra Samor O sea, poca broma ¿Vale? Poca puta broma Ahí están los Chuzos Lo matamos, ¿no? Sin duda Vale Bien, 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 bien Golpe crítico ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, da igual, eh Da igual antes y después Que luego que he pasado mañana, ¿sabéis? Muy bien Roben al 56 Nadie sube al 57 Y chicos Se viene Se puto viene, tío Va a morir Va a morir gente aquí seguro, eh Tengo Tengo Vamos, tengo Celo dudas No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pues venga, re ando para el estadio Te espero en el enfrentamiento de locos Contra un servidor Al estadio Ahora al estadio Hago una ¿Dónde coño me llevas? Con este pedazo de estadio Y solo tienes esta sala Lamentable Ok, chicos Ok, ok, ok Hay que pensar Hay que pensar aquí, chicos Hay que pensar Hay que pensar A ver Pablo Es Dios Tiene el periscopio Es Dios en la tierra Y... Goga Puede no ir mal Por la intimidación Pero fijaos como está de vida, eh Vamos a tener que curarle en algún momento Tengo mis dudas De con quién abrir A lo mejor Gonza no lo hace mal Con la banda Focus O Robert, tío Incluso, eh Nada, vamos a ir a abrir así Vamos a abrir así Yo creo, eh Con Gonza Gonza me da confianza, tío No sé por qué No sé Realmente no sé por qué Realmente no sé por qué Pero vale Venga, vamos con esto, chicos 3, 2, 1 Y que sea lo que Samorquito Quiera, Samorquito Te voy a reventar, compañero Vamos allá Combate contra el number one Chicos Contra el number fucking one Bueno, el number fucking one De los gimnasios Luego está Folagor, por supuesto Pero vamos allá De modo que el aspirante Que el destino me tenía reservada Para este combate Eras tú Sí, bebé No esperaba menos de una Poquituber Por la que apostó el mismísimo Folagor Grande, Fola Y también te has propuesto vencerlo No dudo que tu propósito sea sincero Pero yo soy su rival Número uno Y primero debes vencerme a mí Soy yo mismo El todo suertudo Samor Se presenta ante ti Para derrotarte Al igual que mis subidos Mi equipo es especial Uh Uh What? Ostras, pues cuidado, eh Cuidado, eh Que esto no es ninguna broma, eh Chicos Líder de la gimnasia Samor te desafía Qué hojazos Qué hojazos tiene Samor ¿Qué es esto? Un starter lock ¿Qué es esto? Un jodido starter lock Vale, cuidado Claro, con intimidación Por supuesto Por supuesto No tenía pruebas Pero tampoco dudas Ok, 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 ok Vale, mi play yo creo que es Disparo certero a Blaziken Y demolición Uh, danza dragón, eh Danza dragón Disparo certero Por ahí está, soy el puto más rápido del campo Soy un dios Lo matas Lo matas Lo matas Pa' tu casa, Blaziken Te quiero Golpe crítico Te quiero, Blaziken Te quiero, pero Estás en el equipo rival Tú me entiendes A tu casa Vale, perfecto, perfecto Turnazo, turnazo, turnazo Turnazo Vámonos Vámonos, vámonos el danza dragón Dámelo todo, Papu Dámelo todo, Papu Recuperas esa bajada del ataque Me parece maravilloso Y... Y a ver qué hace Cara susto Es una broma Es una puta broma ¿Para qué coño hago danza dragón? Vale, Drapion Wow Ok Para hacer siniestro entiendo entonces Voy a proteger aquí Y voy a hacer demolición Aquí Soy más lento Puede ser Puede ser Vamos a proteger Porque no me fío un pelote Tajo un brío Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien Muy bien pensado Muy bien pensado Muy bien pensado Cara susto otra vez Uh Está jugando bastante competitivo este pavo, eh Ese cara susto da problemas Ok Eh... Vamos a quitar a Pablo, obviamente Hace siniestro Puede entrar perfectamente Sebastián aquí, eh O incluso Razziano Es que Razziano, tío Voy a ir con Sebastián Sebastián es bastante tanque, eh Bastante, bastante tanque Y voy a hacer demolición al incineroar El incineroar me está empezando a tocar la moral Vale Confiamos, confiamos, confiamos Confiamos en Sebas Confiamos en Sebas Sebas tú puedes, crack Mastodonte, fiera, tifón Tajo un brío Lo aguantas con el nepe Con el nepe Buah Buah Con el pechazo Cara susto Me da igual Porque ya era bastante lento Y creo que Creo que teníamos bastante poco que hacer aquí Demolición Ok Ok, ok, ok Aceptable ese daño Aceptable Aceptable Aunque sea un incineroar Que es un tanque de locos Pero aceptable Y voy a hacer Yo creo Vamos a tirar Carantoña al Drapion Y puedo tirar otra danza dragón ¿No? Voy a tirar un danza dragón Acupersión What is that? What is that? What is that? Defensa especial Uh, vale Bueno, perfecto Envite Ineo Ok, eso va por el Sebas Uh, eso ha hecho pupa, tío Eso ha hecho mucha pupa, tío Eso ha hecho mucha pupa, tío What? Y falla el Carantoña No te lo Buah No me lo creo, tío Ok Ok, aquí tengo que proteger Y voy a tirar No sé si tirar enfado o demolición Es que me quiero asegurar Matar al incineroar Voy a tirar demolición al incineroar Porque el incineroar Me puede tirar cara susto otra vez Y eso sería una mierda Vale, estamos bien, eh Estamos más o menos bien Vale, va el demolición Me ha hecho mucho daño El envite Ineo, eh Ese incineroar Era más ofensivo Que defensivo Se ha notado Se ha notado bastante Bien, Pablo al 57 Perfecto Me parece maravilloso Pero maravilloso me parece Y acupersión otra vez Que haga toda la cupersión Que quiera Ese Pokémon no me molesta Ahora mismo Ese Pokémon no me molesta Ahora mismo Va, Sebastián Puede aguantar Sandlash No, esto no Esto no ¡Ostras! ¿En serio? ¿Sabor tiene un Sandlash? ¿Es una broma? ¿Qué dices? Vale, vale Me gusta, me gusta Te doy like a esto Quitamos a Sebas Quitamos a Sebas Metemos a Supongo que Razziano Porque Pablo está jodido Pero Razziano aguanta bien aquí Y voy a ir a por Sandlash Yo creo Bueno, enfado Voy a hacer Dinamax No es broma Bajamos el ataque Tal Pero es que como tenga algo muy tocho Como tenga algo muy tocho En la back Podemos sufrir Todo físico Tócate los cojones Que tengo a Saul Bess con Razziano Y tiene todo el equipo físico Vale, acupersión Vale, ese Pokémon me da igual Ese Pokémon No tiene nada para golpear Porque tiene siniestro Es poco eficaz Y entonces está haciendo acupersión En plan Venga, va Me vale con esto Oh, perfecto 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 No lo mata, tío Excavar Qué bien Qué bien Que no ha hecho terremotos Supongo por no matar a su compañero Vale, pues Pues, pues, pues Qué putada Qué putada, tío No tengo proteca ahora Con Razziano Me cago en Si llego a haber dejado a Sebastián Claro, pero a ver quién lo deja Quién es el guapo, ¿sabes? Quién es el guapo No puedo tirar nada más Que canto helado aquí Supongo Por los loles No creo que me mate Sería increíble Tijera X A tomar por culo Razziano El Excavar se lo come El Excavar se lo come El Excavar se lo come Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Razziano ¡Seis veces! ¡Es un dios! ¡Es un dios, colega! ¡Es un jodido dios! Vale, vale, vale Importantísimo este Importantísimo este turno, ¿eh? Creo que sobrevivimos, ¿eh? Canto helado Demolición aquí Vamos allá Canto helado, va Va Creo que sobrevivimos Podemos quedarnos este turno aquí en campo Podemos quedarnos en campo Podemos quedarnos en campo Dime que sigues doble kill Tiene que ser doble kill Tiene que ser doble kill Vamos allá Es más rápido Soy gilipollas, tío Soy gilipollas No lo he calculado antes, tío Soy gilipollas, tío Soy imbécil, tío No lo he calculado antes, tío No lo he puto calculado antes He pensado que antes He sido más rápido Raciano, tío Raciano, tío El asaulveste venía de locos, tío Y podría haber cambiado perfectamente El tijera X no me hacía nada Pablo, tío Voy a ir con Pablo Que es dios en la tierra también ¡Ah! Muy bien ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Es el Dina! ¡Ojo que es el Dina, eh! Cuidado que es el Dina, eh Y tiene un clefairy Tiene un jodido clefairy Tío, aquí tiene que entrar Sebastián ¡Buah! ¡Qué cagada! Bueno, Robert no lo hace mal tampoco Bueno, voy a proteger aquí Me voy a comer un maxi planta Nada, tío Pero es que si hago maxi Si hago maxi dragón Y hace follow me el puto clefairy, tío Ese clefairy está ahí para tocar los cojones, eh Voy a proteger, tío Voy a hacer doble protect Ahí está Ven a mí, tempestad, compañero Haz que engulle el estadio entero ¡Dios! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Septile Dina Max! Madre mía Vamos a ver si hace follow me o no tiene follow me o qué ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada, tío! Hemos perdido a Raziano, eh Hemos perdido a Raziano Que era un bichaco, tío Por ser tonto Por ser tonto realmente Irá por Pablo, ¿vale? Irá por Pablo seguro He protegido por los lolis Porque también puede tener Moonblast Maxi Flor, ahí va Vale, sí Lo aguantamos Vale Solo faltaba que no lo aguantase Campo de hierba Vale Ni tan mal Fuerza Lunar ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! Fuerza Lunar, tío A ver, es un Clefairy, ¿vale? Es un jodido Clefairy Tampoco me voy a rayar mucho A ver, aquí tiene que entrar Sebastián Supongo, ¿no? Porque es que todos los demás Un Maxi Flora yo creo que no lo aguantan Voy con Sebastián Jugándome la que lo aguante Como un jodido Dios Y aquí tengo que meter algo Que aguante el Fuerza Lunar Supongo que Robert lo aguanta Vamos a intentarlo, pero ¡buah! Chavales Eh... Cuidado, eh Doble cambio, tío No me convence nada, eh Ahora está el Campo de hierba, además, eh Perdemos otro Poké y ya me rayo, eh Y ya me rayo Confío, confío, confío Confío, confío Confío, mazo Confío, mazo Es una broma, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Estoy flipando Tengo que dinamaxizar a Sebastián Sebastián aquí es Dios No me lo puedo creer, tío No me lo puedo puto creer, tío Esto es Maxi Ácido aquí Bueno, aquí, ¿no? Bueno, ¿qué coño? Esto es Maxi Ácido aquí Y Protect ¡Qué asco, tío! Estoy flipando, eh Pero unos niveles ¿Ha hecho Maxi Flora al dragón? ¿De qué coño vas, tío? ¿De qué cojones vas, tío? Ahora es cuando tiene terremoto Y nos reímos poco, ¿sabes? Nada, estoy flipando, eh Señuelo Bueno, mira, da igual Perfecto Perfecto el señuelo Perfecto Mira, 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 mira Mira cómo te lo vas a comer Mira lo que te vas a comer Maxi Flora, vale, cuidado Protección, protección, protección Protección, protección Estamos bien Lo he sacado porque es crítico eso O el campo de hierba Crítico ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Es que estoy flipando, tío A tomar por culo ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Pa' tu casa, crack! ¿Cómo me ha hecho esa predict, tío? Joder, le iba a reventar con Maxi Yellow, tío Le iba a reventar con Maxi Yellow, tío Qué lamentable, tío Qué jodidamente lamentable Vale, bueno, la parte buena Es que ahora reventamos al... Al Septal, yo creo Creo que ya está Creo que estoy allí Porque siendo Dynamax y tal Nada, pero qué jugada, eh Qué jugada me ha hecho, tío La máquina juega con otro nivel, eh Juega con otro nivel, tío Juega con otro puto nivel, tío Gonza debería aguantar cualquier cosa que hagas el Septal Sinceramente Cualquier cosa Oja aguda Vale, era físico, tío Era físico Pues si lo llegó a saber Podría haber sacado al... Al Goga a intimidarlo Que te jodan, Septal Que te jodan Oh, que no lo mata Ay, que no lo mata Pero qué hablas Esto es una broma, ¿no? O sea, esto es una jodida broma, ¿no? Que no lo matas, tío O sea Sebastián ¿Cómo te lo digo, fresco? ¿Cómo te lo digo, pichón? Eres un cerdo, tío No matar a un Septal No matar a un Septal Sin tirar a Max, tío Va a tirar a Max y estera por los loles Y protege Y ya está Vale, chicos Esto es GG O sea, este protege Queda innecesario totalmente De hecho Uf ¡Hala! La jugada del esfuerzo, loco Pero que tenía Banda Focus No, ¿no? Yo no me he fijado Pero no me ha parecido Que tuviera Banda Focus, ¿eh? No sé A lo mejor tenía Banda Focus Y ha sido esto La jugada del siglo GG, Samork GG Has matado a Dos Has matado a Robert Has matado a Razziano Me he quedado flipando Me he quedado flipando Me he quedado puto flipando O sea Ha sido increíble esa play O sea, GG Es que GG Lo ha predicho, tío ¿Ha predicho el doble cambio? Pues para ti, para ti, para ti No me puedo quejar O sea, las cosas como son Porque un Maxi Un Maxi Planta lo aguantábamos Con el Nepe Con el Dragón O sea, pero con el Nepe Con el maldito Nepe Una derrota siempre duele Pero duele menos Si es contra un rival Y compañero como tú Gracias, Samorkito Grande Me has reventado, ¿eh? Me has reventado Pero bueno, te lo compro Ha sido un combate espectacular ¿Qué puedo decir? Me considero el archirrival de Folagor Pero no he conseguido Arrebatarle el título de campeón Me pregunto si mis Pokémon Y yo nos hemos pasado Nos hemos pasado soberbios No, hombre, no No, hombre, no Esa medallita dragón De Samorkito Con su Sandlass Que tenía un Sandlass Yo os juro que Flipo Ultra flipo Vale, chicos Con esto ya Lo único que nos queda Es ir a por Folagoro Pasar por la ruta 10 Y toda esa historia Hola ¿Me das algo? ¿Algo me das? ¿Has reunido todas las medallas? Claro que sí ¡Eca! Algo me tiene que dar Y algo bueno Por favor, por favor Algo bueno Algo que me sirva Algo que me sirva Basto impacto Vale, vale Me sirve Me sirve Me sirve Esto para el Dragapult Es buenísimo Compitrenos Vamos a dejarlo por aquí Ha sido un capitulazo De locos Hemos perdido Dos putos Pokémon Tío Hemos perdido Al grandioso Robert Y al grandioso Rathiano Que era un dios Era un dios Tío A ver Tendremos que reajustar El equipo en el próximo episodio Tenemos Pokémon de sobra Para reajustar Yo creo que Gardeward Tiene que entrar Para sustituir a ese Robert Gardeward tiene mucho Que decir en este En este loque todavía Y creo que Sam también Samu y Sam Samu y Sam Los dos Creo que tienen mucho Que decir Aunque tenemos bastante equipo Por aquí Hay que pensárselo Hay que pensárselo Y nada más chicos Espero que os haya gustado Este pedazo de episodio Dejad un super like De compito Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y si quieres ver más capítulos Puedes mirar por aquí Que tengo seguro Por aquí En algún lado Estarán Y nada más Chao Chao